Todos en vivo, todos en vivo y a Colón La siguiente rola se llama como la vivo yo Una rolita que es al diario como la paso, como la vivo, como me la sigo haciendo con toda mi banda Esta rola la plasme porque es una rolita mía que es mía como me la limpio No, eso es lo que yo vivo, te digo como la vivo yo No, 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 como la vivo yo Eso es lo que yo vivo, te digo como la vivo yo No, 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 no Como la vivo yo, lo que ando con todos mis carnales Aquí nos metemos un lado, pa' que la noche nunca pare Esto ya nunca va a aterrizar, no vamos a parar de volar Todos los que me criticaron ya vieron donde andamos pa' Como que no, como que no, a huevo que la tengo que pegar Por todos los que abandonaron el sueño por él, de ellos y el mío carnal Sigo luchando en caminos duros de perseverar hasta llegar El que quiere azul celeste a huevo le tiene que costar Nada regalado te lo tienes que ganar El respeto se gana, no lo debes de olvidar El valiente vive hasta que el cobarde quiere así que no se sientan más Porque todos mueren en el barrio Todos flotan como eso Saque, queso, role, queso Yo la vivo de una manera muy distinta Desde la secundaria cuando me iba de pinta No, no, esto es lo que yo vivo Te dejo como era bebida, yo No, 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 no No, 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 no Como la vivo yo Esto es lo que yo vivo Te dejo como era bebida, yo Echando mucho desmadre, pasando la chida con los compas Viendo cómo pasan esas compas Me dicen que les sucio yo ropa Cómo me dicen que yo no le meto Cuando yo tengo yo todo el respeto Yo camino por donde quiera Porque tu calle no tiene tu acera Mis rimas no la entienden cualquiera Solo cuando caminas afuera Conocerás cómo es de dura Cómo te ataca aquí la tierra No perdona, no perdona a nadie Por más que tengas aquí dinero Eras don nadie, ni Don Juan, ni San Pedro Ni San Cudí, Tantadeo Esto no es como en la escuela Estando en el recreo Aquí se vive luchando contra malos gobiernos Esto es como la película Vivimos el infierno Cómo la vivo yo Cómo la vives tú Es lo que vivo yo Dime que vives tú Cómo la vivo yo Cómo la vives tú Es lo que vivo yo Dime que vives tú Esto se lo agradezco mi gente Espero les esté gustando Esto es como la vivo yo Muchísimas gracias Lo que me da la espalda Siempre ya saben que acá estamos A la orden, a la desorden Gracias por la invitación Igual carnal Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video